Cerca de 2.370 pobladores de los distritos y anexos de Tarata se beneficiarán con el moderno Centro de Salud Tarata de nivel 1.3, que concluyó el gobierno regional de Tacna para brindar a la población una mejor calidad de atención en salud. Actualmente la obra se encuentra en fase de implementación con modernos equipos biomédicos. A la fecha, se invierte casi 5 millones de nuevos soles. Estamos, lo que es la infraestructura ya al 100% culminado, estando en la espera ahorita de lo que es equipamiento. Este proyecto tiene un puente de dos niveles. Ya en el primer nivel está todo lo que es el trauma shock, el área de sale partos, lo que es farmacia. Lo que tenemos en el segundo nivel son todo lo que es residencia, gerencias, lo que es el área logística. El equipamiento ya se han hecho un 35% promedio, estando ahorita en la espera de lo que son equipos biomédicos en sí, siendo adquirido ya a la fecha todo lo que es equipos computacionales, lo que son mobiliarios.